Sigo la estrella Detrás del oleaje me quedé No sé dónde está el ancla La sal ha devorado ya mi piel quemada Ay, qué calor en esta triste barca De sol a sol buscando la manera De poder mirarla sin extrañear Intenté labrar cuando me alejaba Maldito Bofa Pena de todo lo que se perdió Mientras tú lo ordenabas Yo quiero decorar tu corazón Desordenando el alma Son demasiadas olas, ya no puedo más Las manos no me aguantan Hoy tengo que cambiar de plan De sol a sol buscando la manera La manera de poder mirarla sin extrañear Intenté labrar cuando te alejabas Maldito Bofa Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Tengo la solución, ahora que tanto duele Voy a unir esta barca Voy a unir esta barca Para que el agua me lleve La manera de poder mirarla sin extrañear Intenté labrar cuando te alejabas Maldito Bofa Maldito Bofa La manera de poder mirarla sin extrañear La manera de poder mirarla sin extrañear La manera de poder mirarla sin extrañear Intenté labrar cuando te alejabas Maldito Bofa Maldito Bofa